Bueno, un enorme gusto Ernesto, Ernesto, Robert, Doctor Sanguinetti, amigos todos, un enorme gusto estar en esta fenomenal asamblea. Hemos votado con, yo diría que con orgullo, al Profesor Robert Silva. Con orgullo por cómo fue todo el procedimiento. Desde el día de la elección, nuestro candidato, Ernesto es el candidato de todos nosotros, nuestro candidato, se manejó con prudencia y con inteligencia. El mismo día que tomó la decisión, nos convocó, nos llamó, se reunió con el Doctor Sanguinetti y conmigo. El domingo siguiente me juntamos en la casa de Ernesto con Robert para charlar con él y para ver de primera vano y para confirmar lo que sabíamos, que fue la mejor elección posible, que el Partido Colorado tiene la mejor fórmula para esta elección y que todos nosotros, todos nosotros vamos a comprometer nuestro trabajo para llevar a esta fórmula a la Presidencia de la República. Porque somos el Partido Colorado, el partido más grande de la historia y tenemos una fórmula formidable que nos va a representar. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva Valle! ¡Viva Valle! Gracias.